El huracán Huila se degradó a categoría 3 en las cercanías de las costas de Nayarit, sin embargo sigue siendo peligroso, informó el Servicio Meteorológico Nacional. En su reporte más reciente, el organismo indicó que el meteoro se localiza a 55 kilómetros al oeste-suroeste de Islas Marías, Nayarit, y a 205 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa. Se desplaza con vientos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros por hora. A través de su cuenta de Twitter, Conagua Clima informó que las bandas nubosas delanteras cubran los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. Asimismo, se informó que el ciclón tropical Vicente tocó tierra entre las 8 y 8.30 horas y ha degradado a baja presión remanente cerca de la localidad de La Mira en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. De acuerdo al reporte, se ubicó en tierra a 15 kilómetros al oeste-noroeste de Arteaga y a 60 kilómetros al nor-noreste de Lázaro Cárdenas, con rachas por hora. Por lo anterior, se pidió extremar precauciones a la población en general ante la prevención de lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima y atender recomendaciones de autoridades de protección civil. Notimex.